Rápido porque está mojada de piti No puedo vivir en mi nombre Aprisionado en mi solitario estuve Y mi lobo ya pasa Y en la tarde sea aún Necesito de ti Música 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 Yo sentía que en mi corazón Aún pese a él que me habla ¡Ay, el dolor! Estuve fuera de mí Estuve dentro de mí Caían lágrimas Hasta tomar un par Quiero luchar ser al mundo Desistido de ti ¡Ay, el dolor! 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 No, no, no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no No, no, no No, 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 no